Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía Sada znaju svi Da si to ti, ti si vrch na, vrch na, vrch na anomalia Da si to ti, ti si vrch na, vrch na, vrch na Ostvarene Ruzhnoks na, ti si vrch na Porque tú, me haces tan feliz, con solo mirarte, yo quiero decirte, contigo yo en la luna y en Marte, solo quiero amarte, me tienes loco por ti You're always in my head in the silence Don't care what you are, don't care what you are Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!